¡Suscríbete! M-E-T-R-A-L-L-E-T-A-V-A Como la clava cada vez que por rimado te da cuenta que golpeó hasta la Unión Europea Todo lo rapido que me tiran, no pueden hacerlo como que yo te da cuenta como lo noquea Es que yo madafaka de flow cada vez que lo hace boxead Pero él siempre deletrea, siempre hace lo mismo Él siempre deletrea y cree que tiene el ritmo ¿Por qué él lo deletrea? Y siempre hace lo mismo Ahora le presento al doble de Lisa Simpson Maniga, I'm spelling, tengo clase R-I-M-A-N-D-O en la base L-O-S-F-L-O-W-P Falta que arrasen Él critica y no lo hace La palabra es inmigración Y él sabes que lo hago, tío Yo soy el cabrón ¿Qué pasa? Yo hablo de los problemas de inmigrar Él se lo habla de gato al perreata en un tema del trago Eres una puerca, bien La rima está muerta, bien Es todo desconcierta, no quieres campear sobre el culo Te lo puedo concerca Falla, gana la batalla Sabes que ganan mis amigos De la ciudad de un fluego que tengo contenido Me ponen esa base Yo sigo la frase Venga, no me jodas Esa música morirá porque es una moda La vaina del infierno Qué bueno que me hable, soy un cristiano tan tierno Me acuerdo cuando querías entonar Y parecía que la iglesia, el padre, te empezaba a violar Te empezaba a violar, la, 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 la Yo no puedo ni creerlo Estos pendejos se burlan de la gente Que entonan porque jamás en la vida vas a ser capaz de hacerlo Capaz de hacerlo Mira que ya improvisa Con el flow sabes que lo realiza Asesino no canta Improvisa No necesito voz para darte una paliza ¿Qué le mato? Vengo en el micro y ya sabes que es un insensato Porque ya sabes que yo estoy que ardo Mi novia es Paula Y su novio es Eduardo Lasco lo siento Yo te mato siempre en el momento Me parece bien Y es mi camarada Métricas Que no dice nada La música del barrio en la que yo te represento Te ha tocado competir contra el rapero del centro Pensar que las palabras se inventaron de hace tiempo Para que un pendejo como Bobo venga a cambiarle el acento Obviamente espero que se inspire Se pusieron los cuernos y se ha enterado todo Chile Y tú deja ser Wanchu Que Big Puna sea Wanchu Tú haces Wanchu Mi estilo es tan profano ¿Para qué rapear si con lo con flow le gano? Aunque mi estilo no es profano Te voy a enseñar como rapea a la Argentina hermano Puedo hacerlo bien, siempre desborda Puedo hacerlo bien, pero yo la dejo sorda Esto parece música clásica Porque trajeron a cantar a la gorda ¡Oh, oh, oh! Dicen que hace su doble tempo Pero a mis hermanos les voy a poner un ejemplo Ese es el vete a quien te folla Sabes que nunca le encanta la base Solo se pone a hablar como pendejo Para decir rápido la frase ¡Oh, oh, oh! ¡Menuda basura, bro! Aquí se va a valorar quien te lo otorra Vea mejor Bueno, yo voy a luchar con honor ¿Qué coño es eso, chaval? Sabes que ahora mismo yo ya vengo y rimo criminal Porque bueno, este pavo es un paquete Yo sigo con mi estilo salido del 2007 Pero me la pelas subnormal Si tu doble tempo es como Sergio Ramos Traducido al alemán Mira, el estilo que sona de nuevo Raperos no pueden hacerlo Por cierto, ya sabes, germano Que tengo sonado Los raperos no pueden joder en directo Ya sabes, germano Que tengo sonado Pero el texto Antes de criticar mi doble tempo ¡Aprende a hacerlo! ¡Oh, oh, oh, oh! Eso está muy bien Ahora que traje el periódico ¡Uy! Perdió el recente ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Si lo haces siempre tiempo No quieres saltar la cima ¡Oh, oh, oh! Y dice que la gente no representa Todo va tan lento Nada me sabe a menta El mexicano solo me habla mierda No rapea bien porque no ha fumado hierba ¡Oh! Tú has fumado hierba, estoy Si no has fumado hierba, puta Ven que yo te doy Cuando ya no pueden empezar a rimar Cuando ya no tienen huevos Es que empiezan a cantar ¿Acaso tú aquí estarías improvisando? ¡Oh, oh, oh! Perdóname, pero quiero aprender A tocarte y no sé Tengo más miedo por ti que por mi joder Tengo que aprender a quererme y no a querer Si me pierdo en ti Dime quién me encuentra Si solo soy feliz ¿Dónde está abierta tu puerta? Si éramos un sueño Dime quién nos despierta Sigo solo en el banco Porque nadie se sienta